Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu alcibez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero quitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y baile libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no te pueda ver Como tu mujer Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y baile libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no te pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Qué bonito cierre de programa con la grana Mari Carmen Mari Gracias Cristian Amiga de mi corazón ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, feliz Saludar a todos A todos, la verdad estoy nerviosa, emocionada Le presento a Kalim Bayer La maestra Eva, ya la conozce Claro, sí, los conozco Y al Censé y a Puma Le digo una cosa, ¿a quién tengo que envidiar? ¿Cómo que a quién? No sé No sé ¿Qué habla? No sé, te digo Bueno, te agradecemos Mari por haber estado esta noche con nosotros Un fuerte aplauso para el talento nacional Gracias Kalim, gracias Jerry, gracias Seba, gracias Puma Hasta el día de lunes Chao, cuídense mucho, gracias Mari